Música Recientemente Lápiz Consciente había presentado de manera oficial su OnlyFans, donde estará compartiendo contenido totalmente exclusivo y respondiendo a todo tipo de mensajes a sus fieles seguidores. Cabe destacar que la membresía cuesta 25 dólares al mes. Lápiz Consciente acaba de anunciar a través de sus demás plataformas que ya forma un grupo de más de 500 personas suscritas de manera oficial en su OnlyFans, y además de esto el artista especificó que su meta es obtener 10.000 personas suscritas en dicha plataforma. Lápiz Consciente también habló sobre poner un orden en el mundo de la música urbana dominicana y que para esto debería de primero cumplir su meta de llegar a las 10.000 personas inscritas en su perfil oficial, el cual tiene un costo de 25 dólares al mes. Para nadie es un secreto que OnlyFans es una red social de pago donde el usuario para poder darle seguimiento a su artista favorito, dígase a su famoso favorito, debería de pagar una membresía mensual estipulada en el precio que coloque la figura. Lápiz Consciente colgó el siguiente mensaje donde decía lo siguiente, Tenemos una comunidad sabrosa, ya somos 512 miembros, quiero un escuadrón de 10.000 personas solamente, que con esos 10.000 ponemos un orden con la música dominicana. Seguimos subiendo, OnlyFans, comentó el artista. Recordemos que el Lápiz Consciente especificó anteriormente que aparte de contenidos exclusivos como canciones, videos musicales, declaraciones, entre otras cosas, también los fanáticos que estén suscritos a dicha plataforma estarán recibiendo prendas de vestir de la marca del artista. Gracias por ver el video.